Buenos días. Quien les habla es el doctor José Manuel Rodríguez, médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, profesor de esta facultad con una maestría en fisiología de la reproducción animal y un doctorado en ciencia salud animal con énfasis en implantación y mortalidad en bionarias rumiantes de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Bogotá. En primera instancia quiero hacerle un agradecimiento público al comité organizador de este primer ciclo de conferencias virtuales de ciencias veterinarias, ese grupo de estudiantes que tuvieron esta iniciativa en pro de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Seguro estoy que con este tipo de iniciativa, con este tipo de actividades, vamos a garantizar que nuestra facultad mantenga sus puertas abiertas. El día de hoy vamos a disertar sobre un tema relacionado con la fisiología del ciclo reproductivo de los pequeños rumiantes y se titula Protocolos de sincronización de celos para la inseminación artificial y transferencia de embriones en rumiantes, en pequeños rumiantes, específicamente en ovejas y cabras. Nosotros como profesionales, como especialistas en reproducción, mal haríamos nosotros en pretender manipular el ciclo extra, porque eso es lo que hacemos cuando establecemos protocolos de sincronización. manipular ese ciclo extra si no tenemos clara cuál es la fisiología del ciclo extra, en este caso de la oveja y la cabra, pero es válido para cualquier especie, incluyendo el humano. Es por ello que considero necesario que primero tengamos un repaso de lo que es el ciclo extra de la oveja y la cabra. Así entonces, el ciclo extra lo podemos definir como el periodo de tiempo que transcurre entre dos estros consecutivos. Ese ciclo va a tener una duración que varía en la oveja y la cabra. En la oveja tiene una duración promedio de 16 días, más bien 16,5 días, que es el promedio que nos ha dado a nosotros durante los últimos 25 años que llevamos investigando sobre la reproducción en estas especies. En el caso de la cabra, tiene una duración promedio de 21 días. El ciclo extra va a estar regulado por una serie de sustancias secretadas por el ovario y a nivel del sistema nervioso central, específicamente por las hormonas esteroides provenientes del ovario y las hormonas proteínicas provenientes del sistema nervioso central, donde encontramos a nivel de hipófisis y obviamente el hipotálamo que regula esa secreción y liberación a nivel de la hipófisis. Y obviamente los receptores para esas hormonas que se encuentran en las células blancas donde ejercen el efecto dichas hormonas. Es así entonces que la regulación hormonal marca las características propias de cada parte del ciclo estral y eso ha permitido que el ciclo estral sea dividido en periodos y a su vez esos periodos agrupados en fases. Así tenemos que el ciclo estral está dividido en cuatro periodos, estro, metaestro, diestro y proestro. El estro es el periodo donde la hembra es receptiva al macho, se deja montar por el macho, tiene una duración en promedio tanto en la oveja como en la cabra de dos días. En el caso de la oveja la ovulación se presenta en este periodo. En el caso de la cabra la ovulación se da al final de este periodo o al principio del siguiente periodo que es el metaestro. Luego viene el siguiente periodo que es el metaestro que como lo indica su prefijo meta de origen latino significa posterior a o después de. Entonces metaestro es después del estro. Este periodo se caracteriza porque se da el inicio de la formación de una glándula endocrina transitoria que va a comandar de alguna manera buena parte de la duración del ciclo estral que es el cuerpo lúteo. Durante el metaestro se da entonces el inicio de la formación del cuerpo lúteo y tiene una duración promedio de dos días también tanto en la oveja como en la cabra. Seguidamente viene el periodo diestro que su prefijo di de origen griego significa contrario a. Entonces diestro significa contrario al estro. Es decir, en el estro tenemos aceptación del macho, en el diestro no la tenemos, en el estro hay dominio de los estrógenos, en el diestro hay dominio de los estrógenos, en el diestro hay dominio de la progesterona. Tiene una duración en el caso de la oveja de 11, 12 días, en el caso de la cabra 14, 15, 16 días y como ya dijimos es el periodo donde va a estar funcionalmente el cuerpo lúteo y por lo tanto va a haber un comando de la progesterona en este periodo del ciclo estral. Luego viene el siguiente periodo que es el proestro cuyo, como lo indica su prefijo pro que significa anterior a o antes de. Entonces proestro es antes del estro. El proestro tiene una duración promedia de dos días tanto en la oveja como en la cabra y es el periodo que se caracteriza por la preparación del tracto reproductivo, la preparación de la hembra para el estro. Así tenemos entonces que estos cuatro periodos pueden ser agrupados en fases. Tradicionalmente se hablaba de una fase estrogénica, fase progestacional. Hoy en día debido a que el ciclo estral tanto de la oveja como de la vaca se caracteriza por presentar ondas de crecimiento folicular como vamos a ver más adelante en esta disertación. De manera que durante el dominio o la fase donde hay mayor producción de progesterona, es decir, en el diestro, también hay crecimiento de folículo y por lo tanto también hay producción de estrógeno. Por lo que el término adecuado de utilizar debe ser fase de dominio estrogénico y fase de dominio progestacional. Entonces agruparemos los periodos en dos fases. La fase de dominio estrogénico, dónde está el proestro y el estro, y la fase de dominio progestacional, dónde está el metaestro y el diestro. En algunas literaturas o algunas ponencias por allí podrán escuchar que en la fase estrogénica incluyen tres periodos que sería proestro, estro y metaestro, pero en el metaestro no hay una producción, vamos a decir, elevada de estrógenos, de manera que yo considero que sería más prudente dejar metaestro y diestro para la fase de dominio progestacional y proestro y estro para la fase de dominio estrogénico. Teniendo así un resumen más o menos de lo que es el ciclo estran, procedemos entonces a mirar un poco cómo es ese comportamiento del ciclo estran en estas especies. En el caso de la oveja y la cabra, éstas se caracterizan por tener un ciclo estran por ser poliéstricas continuas, es decir, aquí no hay estacionalidad reproductiva bajo nuestras condiciones tropicales, de manera que presentan ciclo durante todo el año. Tal vez en unas condiciones de trópico alto, cuando yo trabajé en la sabana de Bogotá, podríamos hablar de una época de mayor y de menor manifestación de celos, pero en sí hay ciclo estran durante todo el año en estas especies. E igualmente, estas especies se caracterizan por ser de ovulación espontánea, es decir, no necesitan la presencia del macho, no requieren de la cópula para la ovulación, de manera que en cada ciclo estran hay ovulación indistintamente de la presencia o no del macho o de que haya el acto de la cópula o no lo haya. El ciclo estran, como dije, se caracteriza por presentar ondas de crecimiento folicular y estas ondas de crecimiento folicular que se dan en cada ciclo estran se viene dando desde la etapa fetal un periodo continuo de crecimiento de folículos, de manera pues que en la etapa fetal vamos a llegar a tener la formación de folículos primordiales y estos folículos primordiales van a tener un número aproximado entre 40.000 y 300.000 folículos primordiales, es decir, hay suficientes folículos para toda la vida reproductiva de estos animales. Estos animales en la pospubertad vamos a tener que estos folículos primordiales que comienzan a desarrollarse, algunos van a sufrir atresia, como vamos a ver un poquito más adelante, van a llegar a la pospubertad con una población aproximadamente entre 12.000 y 86.000 folículos que son potenciales para formar parte de los folículos dominantes y formar parte del folículo ovulatorio. Y que ya en la pospubertad vamos a tener estos folículos que tienen cavidad antral y que estos folículos antrales pues son los más potenciales para sufrir también atresia. Unos se atresian y otros logran llegar a folículos dominantes. Las ondas de crecimiento folicular se descubrieron gracias a la ultrasonografía. Anteriormente se consideraba que había un solo folículo o dos folículos o tres que empezaban a crecer durante todo el ciclo estral, al final ovulaban y se podía dar entonces la fertilización del óvulo que había sido sido liberado de estos folículos que habían eclosionado. Pero con la ultrasonografía se demostró que existen ondas de crecimiento folicular, que existen un número determinado de folículos por onda, aproximadamente 10 folículos por onda que forman parte de esa cohorte de crecimiento folicular y que existe folículo dominante. Anteriormente se pensaba que en la oveja y la cabra no había dominancia folicular, sino que todos los folículos crecían, uno ovulaba y los demás regresionaban. Hoy en día, gracias a la ultrasonografía, sabemos que sí existen folículos dominantes en cada una de las ondas de crecimiento folicular que forman parte de un ciclo estral de cada una de estas dos especies. El número de ondas de crecimiento folicular en estas especies va desde dos hasta seis ondas de crecimiento folicular, existiendo un mayor porcentaje de animales con tres ondas de crecimiento folicular. Como podemos ver en esta representación esquemática, tenemos aquí los folículos primordiales. Hablamos que estos folículos están alrededor de los entre 40 y 300 mil folículos primordiales que hay en un animal prepuber que vienen desde creciendo y desarrollándose desde la etapa fetal. Posterior, estos folículos tienen un diámetro apenas de 100 micrómetros y que van a ir creciendo en las diferentes etapas de su desarrollo. Cuando ya comienzan a formarse los antros, los antros y formando los folículos antrales, comienza también e incrementa también la atresia de esos folículos. Y en su desarrollo, uno, dos o tres folículos van a alcanzar el tamaño suficiente para convertirse en folículos dominantes que sería un tamaño aproximadamente de 5 milímetros. De todos los folículos que forman parte de una corte en cada onda de crecimiento folicular, aquellos folículos que tengan menos de 10 milímetros van a sufrir atresia, es decir, las dos terceras partes. Si hablamos de 10 folículos que formarían parte de una onda de crecimiento folicular, estaríamos hablando de unos 6, 7 folículos que van a regresionar y 3 se irían a convertir en folículos dominantes. Las ondas de crecimiento folicular va a haber una variación obviamente entre la oveja y la cabra en los días de emergencia debido a la duración del ciclo estral más corta en la oveja que en la cabra, que el número de ondas de crecimiento folicular va a marcar también la duración del ciclo estral. Y se ha considerado y se ha demostrado que la secreción de FSH dos días previo al inicio de cada onda de crecimiento folicular es una condición sine qua non para que se pueda dar el desarrollo de una onda de crecimiento folicular. Cada onda de crecimiento folicular se desarrolla en cuatro etapas. Anteriormente se hablaba de tres etapas, hoy en día hablamos de cuatro. Una primera etapa de que se conoce como reclutamiento donde los folículos son reclutados y van a formar parte de esa cohorte de crecimiento folicular en esa onda de crecimiento folicular o van a leer por allí también oleada de folículos. Luego viene la etapa de selección donde se selecciona el folículo dominante o los folículos dominantes y anteriormente se pasaba de la selección a la dominancia, se selecciona el folículo dominante y viene la dominancia folicular. Hoy en día hablamos de una cuarta etapa que sería la desviación, es decir, se selecciona el folículo dominante y los folículos subordinados que tenían menor a dos milímetros van a regresionar, van a sufrir atresia y esa es la etapa que se conoce como desviación. Y la otra etapa es la dominancia folicular. De manera que hoy en día hablamos de cuatro etapas del desarrollo folicular en cada una de las ondas de crecimiento folicular. Yo les traje aquí una representación esquemática de lo que serían esas ondas de crecimiento folicular. Voy a caracterizar un ciclo estral de tres ondas que el mayor porcentaje de los animales se caracterizan por presentar tres ondas de crecimiento folicular. Así tenemos que en la primera onda tenemos una corte de folículos que crecen, ¿ok? Y esos folículos tenemos reclutamiento, selección, desviación y dominancia. Entonces en esa primera onda los folículos se transforman en dominante pero no van a ovular. ¿Por qué? Porque aquí hay una buena cantidad de progesterona que está comandando y la progesterona está bloqueando la liberación de gonadotropinas a nivel del sistema nervioso central y no va a haber suficiente FSH y LH para impulsar la ovulación de este folículo. No ovula, regresiona y viene una segunda onda de crecimiento folicular que tiene igual las mismas cuatro etapas y en la dominancia folicular si el animal es de dos ondas, estos folículos dominantes pueden llegar a ovular. Si no ovulan ellos van a regresionar, ¿ok? Y viene una tercera onda de crecimiento folicular con todas las etapas, reclutamiento, selección, desviación y dominancia. Estos folículos que se transformarían en folículos ovulatorios van a ovular y tendría la oportunidad de ser fertilizados y establecerse la preñeza, ¿ok? Yo quiero enmarcar estas tres ondas de crecimiento folicular dentro del ciclo estral para que podamos entender un poco más cómo es ese comportamiento de acuerdo a los periodos del ciclo estral. Así tenemos entonces acá que tenemos el estro, el metaestro, diestro, proestro y otro estro en caso de que el animal no quede preñado. ¿Ok? Y entonces tenemos que en el estro hay un aumento de los niveles de LH, ¿ok? Para que se dé el proceso de ovulación está el comportamiento típico del estro. Tenemos entonces en el metaestro que como dijimos se caracteriza por el inicio de la formación de esa glándula endocrina transitoria que se conoce como cuerpo lúteo y en esta etapa, en el caso de la cabra, puede darse la ovulación en las primeras horas de este periodo. Y luego viene el metaestro donde tenemos un cuerpo lúteo funcional donde está comandando los niveles de progesterona y seguidamente viene el proestro donde ya hay una regresión del cuerpo lúteo, ¿ok? Y se prepara el animal para el siguiente estro. En caso de que quede preñado, pues esto no se da, acá se corta. Y podemos ver aquí no solamente la representación esquemática de la LH, sino también de la FSH, pero me interesa mucho la de los estrógenos. Ustedes ven que hay ciertos picos de estrógenos previos en cada una de las ondas de crecimiento folicular. Lo que me indica que aun cuando hay dominancia de la progesterona, también hay folículos creciendo y estos folículos creciendo producen estrógenos, producen estradiol y de allí que no sería correcto decir fase de dominancia progestacional, fase progestacional, sino lo correcto, fase de dominancia progestacional, porque también tenemos estrógenos en esta etapa. Así tenemos entonces que ya ha formado el cuerpo lúteo, tenemos que se ha dado la ovulación, perdón, de ese folículo dominante o los folículos dominantes y vendría entonces el mecanismo lúteotrópico, el mecanismo de formación del cuerpo lúteo en los rumiantes. Así tenemos que en primera instancia tenemos un folículo ovulatorio, un folículo dominante que va a sufrir la eclosión, la ruptura del folículo. Recordemos que esto se da como un proceso inflamatorio, de lo cual podemos hablar en más detalles en otra ocasión. Luego que se da la eclosión del folículo, se va a formar un estigma y ese estigma por acción de la LH se va a producir una proliferación de una red vascular que va a incrementar un sangrado, va a producir una pequeña hemorragia y va a formar lo que se conoce como cuerpo hemorrágico. Ese cuerpo hemorrágico va entonces a sufrir una diferenciación. Las células de la granulosa y de la teca interna, que aún se encuentran dentro de este cuerpo hemorrágico, van a sufrir una diferenciación para formarse células lúteales grandes y pequeñas y formar entonces el cuerpo lúteo, que es una glándula endocrina transitoria y cuya duración va a depender si es un cuerpo lúteo de cicloestral o es un cuerpo lúteo de preñez. Así entonces, ese cuerpo lúteo, si el animal no queda preñado, si es un cicloestral, o si ya el animal puede estar preñado, pero es al final de la gestación, viene entonces la opción de la oxitocina en el proceso de lúteólisis, es decir, en la regresión de ese cuerpo lúteo. La oxitocina va a disparar de alguna manera la regresión del cuerpo lúteo, es decir, el proceso de lúteólisis. Se ha considerado que la síntesis y secreción de oxitocina es indispensable, bien sea por parte del ovario o a nivel del sistema nervioso central. Anteriormente se pensaba que eran los niveles de oxitocina lo que marcaban, pero si bien a nivel de ovario se estaba produciendo oxitocina en ese momento, a nivel del sistema nervioso central sí, y eso conllevó a que se concluyera que no eran los niveles propios de la oxitocina, sino de los receptores que hay en las células blancas para oxitocina. La oxitocina entonces se demuestra que tiene su efecto cuando se trabajó con inmunización de ovejas contra oxitocina y se logró que la duración del cuerpo lúteo fuese equivalente a la duración del ciclo extraal de la especie. Igual tratamiento, igual resultado se obtuvo cuando se trabajó con un antagonista de la oxitocina, también se mantuvo la vida media del cuerpo lúteo con una duración equivalente a la duración del cuerpo lúteo de la especie durante el ciclo extraal. Una vez que se forma el cuerpo lúteo, que ya se da la formación del... Se da entonces que el proceso de luteólisis por acción de la oxitocina unida a su receptor que desencadena una cascada de eventos que vamos a ver más adelante, va entonces a inducir la liberación de prostaglandina. Se debe dar aproximadamente 5 picos en 25 horas, en 24 horas, para que pueda ejercer su efecto en el cuerpo lúteo o inducir la regresión del cuerpo lúteo. Esa liberación de prostaglandina se va a dar por una regulación que se da entre los receptores de estrógeno y oxitocina por acción de la prostagesterona. Así entonces, tenemos que la producción de estrógeno de prostaglandina F2-alfa va a estar regulada por la progesterona, los estrógenos y la oxitocina y los receptores para ello. Dirán, ¿y la progesterona? Sí, porque la progesterona si bien bloquea los receptores de estrógeno y con ellos se bloquean los de oxitocina y se bloquea la síntesis de prostaglandina F2-alfa, también es cierto que es requisito indispensable que en las primeras etapas del diestro, el útero se ha expuesto a progesterona para sensibilizarlo a que haya síntesis y liberación de prostaglandina F2-alfa. De allí entonces que la progesterona no solamente es la hormona de la preñez, como en efecto sí lo es, pero no solamente es exclusiva para la preñez, sino que también es la hormona responsable de preparar el útero en caso de que el animal no quede preñado. El resto, que son los estrógenos y la progesterona, con sus receptores, juegan un papel importantísimo en la síntesis de prostaglandina F2-alfa, que lo vamos a visualizar en un esquema que viene a continuación. Aquí tenemos entonces que la progesterona va a unirse a su receptor y va a producir un bloqueo de los receptores de estrógeno. Bloqueados los receptores de estrógeno, podemos tener estrógeno que se vienen produciendo en los folículos que forman parte de cada onda, pero si no hay receptor, no va a haber la unión estrógeno-receptor y por lo tanto no va a haber síntesis del receptor de oxitocina. No existiendo síntesis de receptor de oxitocina, puede haber mucha oxitocina, el animal puede estar navegando en oxitocina, que venga bien del ovario o bien de la hipófisis, pero si no hay receptor, no va a desencadenarse esta cascada de eventos que llevan a la síntesis de prostaglandina F2-alfa. Cuando la progesterona regula sus receptores, que se elimina el bloqueo y se sintetizan los receptores de estrógeno, la unión estrógeno-receptor estimula la síntesis del receptor de oxitocina, se une la oxitocina a su receptor y desencadena una cascada de eventos, entre ellos la síntesis de fofolipasa C, de fofolipasa 2, y la fofolipasa A2 va a trabajar a nivel de la membrana plasmática, induciendo la liberación de fofolípidos y dentro de estos fofolípidos tenemos el ácido araquidónico. Ahora, la acción de la ciclooxigenasa 2, que es la enzima que cataliza la conversión de ácido araquidónico a prostaglandina F2-alfa, va entonces a convertir y a catalizar la conversión del ácido araquidónico a prostaglandina F2-alfa y se va a producir entonces la síntesis y liberación de prostaglandina F2-alfa para que ella ejerza su efecto de luteólisis a nivel del cuerpo lúteo del ovario. Así entonces, se ha establecido que el proceso, el mecanismo de luteólisis, va a marcar la duración del cicloestral. Se ha demostrado que el cuerpo, el cicloestral de estas especies es úterodependiente. Si realizamos una esterectomía con un cuerpo lúteo funcional, este cuerpo lúteo va a durar el tiempo de duración que tiene la gestación en esta especie. Igualmente, la acción del mecanismo de luteólisis requiere de una relación anatómica entre la vena uterina y la arteria ovárica para que haya un pase directo en contracorriente de la prostaglandina por dos razones fundamentales. Si la prostaglandina tuviese que entrar a circulación general, tendría que ir, liberarse del útero, entrar al sistema venoso, ir a corazón, corazón-pulmón, pulmón-corazón, corazón-resto del organismo para poder llegar al ovario. Ese recorrido no le es suficiente a la vida media de la prostaglandina y sería degradada antes de llegar a su órgano blanco que es el cuerpo lúteo del ovario. Por otro lado, si su vida media se lo permitiese, no pudiese sobrevivir porque ella es degradada a nivel de pulmón. De manera que por ninguna de las dos vías la prostaglandina podría entrar a circulación general para poder llegar a ovario. De allí que se demostró que existe un mecanismo de contracorriente desde la vena uterina hasta la arteria ovárica para llegar de una manera directa a la prostaglandina al cuerpo lúteo y ejercer su efecto. La prostaglandina entonces ya en el cuerpo lúteo se une a receptores específicos que hay en las células luteales grandes y pequeñas para ejercer su efecto. ¿Cuál es el efecto que ejerce la prostaglandina F2 alfa en el cuerpo lúteo para inducir su regresión? Específicamente ejerce tres efectos fundamentales. En primera instancia produce una vasoconstricción de los vasos que irrigan el cuerpo lúteo y eso conlleva un proceso isquémico. Es decir, hay un proceso isquémico a nivel del cuerpo lúteo. En segunda instancia, la prostaglandina F2 alfa va a desencadenar un mecanismo celular intracelular en las células luteales grandes y pequeñas que es la activación del proceso de apoptosis que es muerte celular programada. De manera que las células muertas producto de un proceso isquémico, producto de un proceso apoptótico, van entonces a ser liberadas por el otro mecanismo que activa la prostaglandina F2 alfa que es activación del sistema inmune donde hay migración de macrófagos que van a degradar todas esas células muertas y van a eliminar entonces el cuerpo lúteo dejando simplemente una pequeña cicatriz que lo conocemos como cuerpo blanco o cuerpo albicans. Así entonces si nosotros resumimos cuál sería el mecanismo que sucede durante el ciclo estrang en estas especies en esta slide en esta diapositiva podemos resumir eso. Si tenemos el metaestro tenemos aquí una célula endometrial donde no hay progesterona por lo tanto hay síntesis de receptor de estrógeno hay estrógeno y esto va a inducir la liberación o la síntesis de receptores de oxitocina y la oxitocina se puede unir a su receptor. ¿Cuál es el problema? Que aquí no hay cuerpo lúteo aún a quien degradar a quien y puede haber liberación de prostaglandina pero no va hay un cuerpo lúteo a quien producirle luteólisis. Luego viene la siguiente etapa del ciclo el siguiente periodo que es el diestro donde aquí si está comandando la progesterona la progesterona va a inducir una reducción de la síntesis de receptores de estrógeno por lo tanto si no se da la unión receptor de estrógeno estrógeno no va a haber síntesis de receptor de oxitocina. El animal puede tener mucha oxitocina pero no va a poder ejercer su efecto. Esta etapa es lo que se conoce como bloqueo progesterónico bloqueo progesterónico. Si nos vamos a la siguiente etapa ¿verdad? Ya viene entonces la regulación en baja de los receptores de progesterona porque ha habido una autorregulación de los propios receptores porque ya viene entonces la regresión vendría la regresión del cuerpo lúteo bajado los niveles de receptores de progesterona se incrementan los receptores de estrógeno se une el estrógeno con su receptor se da la síntesis del receptor de oxitocina se une la oxitocina a su receptor y se da entonces la liberación síntesis y liberación de la prostaglandina F2 alfa y aquí si hay un cuerpo lúteo funcional que va a ser lisado va a ser degradado por acción de la prostaglandina F2 alfa mediante esos tres mecanismos que les dije anteriormente produciéndose entonces lo que se conoce como luteólisis hasta ahora es un ciclo normal no hubo preñez y el animal vuelve a vular y se vuelve a dar otro ciclo ¿qué sucede cuando el animal queda preñado? cuando el animal queda preñado esta última etapa este último paso se bloquea mediante un proceso que se conoce como reconocimiento materno de la gestación o reconocimiento materno de la preñez de lo cual no vamos a hablar hoy podríamos hablar en otra ocasión es un tema muy interesante donde podemos ver qué es lo que sucede para que se bloquee este paso y se dé entonces el establecimiento de la gestación se dé la implantación del embrión sobre eso podemos hablar y estoy seguro que lo vamos a hacer a lo mejor en el segundo ciclo de conferencias virtuales si ya nosotros conocemos y manejamos de una manera bastante clara tenemos claro cómo es el ciclo reproductivo de estas especies ahora sí podemos abarcar el siguiente paso que sería la sincronización del celo y la ovulación existen muchos procesos mecanismos protocolos de sincronización existen implantes existen esponjas intramaginales en combinación con gonadotropina coriónica y quina anteriormente conocida como gonadotropina sérica y yegua preñada para que sepan que es lo mismo solo que hoy en día el término adecuado es SG existen también otros dispositivos SIRS o SIRS de progesterona natural obviamente se requiere mayor concentración y también se puede utilizar la prostaglandina F2 alfa para la sincronización del celo y la ovulación en estas especies así tenemos que existe comercialmente el cristal que son 3 miligramos enorgestomes más 5 miligramos de valerato de estradiol con un implante de 3 miligramos de enorgestomed también tenemos que podemos utilizar progesterona natural 500 miligramos por 13 días en otras ocasiones se usa en vez de 500 300 existen otras progesteronas sintéticas como el acetato de medroxiprogesterona con una dosis de 60 miligramos en esponjas intravaginales por 13 a 14 días en el caso de la oveja 11 días en el caso de la cabra cuando hablamos de protocolo largo también se puede utilizar el acetato florogestona con 30 miligramos intravaginal por 12 13 días en todos estos tratamientos el aparamiento se daría entre 36 y 48 horas luego de retirado el dispositivo o sería también si es por inseminación artificial va a depender si es monta perdón si es por vía transcervical o por vía laparoscópica va a variar el momento de la inseminación artificial de lo cual también podemos hablar en un futuro en una charla en una conferencia donde hablemos de esas biotecnologías inseminación artificial y transferencia de embriones existen como les dije el CIR también puede ser de 300 miligramos de progesterona natural por 13 días también se puede trabajar 1,5 miligramos de norgestomé por 12 días o 3 miligramos una dosis al doble de norgestomé por 12 días también como vieron anteriormente se puede trabajar la sincronización del célulo ovulación con prostaglandina F2 alfa una dosis de 125 miligramos ¿cuál es la diferencia y qué se debe de tener en cuenta cuando vamos a trabajar con prostaglandina F2 alfa? compañeros colegas si usted no sabe el día del ciclo en el que se encuentra el animal no use prostaglandina porque si no sabe que tiene un cuerpo lúteo activo usted está botando el dinero si por casualidad el animal está en la fase de proestro estro metaestro usted inyectarle prostaglandina es lo mismo que botar el dinero entonces si usted no sabe en qué día está no aplique prostaglandina porque la prostaglandina la debe aplicar el día 11 o 12 del ciclo porque tiene un cuerpo lúteo activo y el animal va a entrar en celo entre 24 y 48 horas ahora bien cuando hablamos de sincronización no solamente es importante sincronizar el celo porque cuando yo sincronizo celo lo que estoy garantizando que la hembra manifiesta celo y es receptiva al macho pero para que tenga el éxito el protocolo que al final el resultado debe ser conseguir una preñez yo debo de sincronizar la ovulación si no hay ovulación no va a haber preñez entonces para ello debo aplicar otros productos como el caso de la gonadotropina factores liberadores de gonadotropina como a una dosis de 250 microgramos que va a inducir la liberación de FSH y LH y va a inducir la ovulación o bien a través de la SG o PMSG una dosis de 400 500 unidades internacionales tanto en ovejas como en cabra son efectivas en la inducción de la ovulación en estas especies cuando yo trabajo un protocolo de sincronización y de esta manera pues estoy asegurándome que no solamente haya manifestación de celos sino que haya ovulación para tener éxito en el protocolo que el objetivo final es lograr una preñez en el caso de las cabras debido a que tenemos un diestro más largo las esponjas trabajamos igual esponjas intravaginales con 60 miligramos acetato de medroxiprogeterone entre 400 y 500 unidades internacionales de SG trabajamos el protocolo largo es de apenas 11 días y un protocolo corto que puede ser de 9 días en ambos casos tanto el protocolo largo como el protocolo corto en el caso de cabras tenemos que usar un inductor de la luteólisis para inducir la regresión de un cuerpo lúteo que pudiese estar presente en ese animal y después les voy a explicar por qué tanto en el protocolo largo como en el protocolo corto no así en la oveja donde solamente lo usaríamos en el protocolo corto en el protocolo largo no la monta se daría si es por monta natural entre 12 y 24 horas y si es por inseminación artificial iríamos 52 56 horas si es por inseminación laparoscópica o si es por transcervical pues varía la hora el momento de la inseminación de lo cual como les dije podemos hablar más adelante en otra disertación nosotros trabajamos en estos protocolos y valga la cuña con un kit de dispositivos intravaginales que fabricamos nosotros se denomina sincro small room incluye 10 esponjas espéculo y antibiótico y lo colocamos intravaginal en el caso de la oveja dependiendo del protocolo que usemos 9 o 13 días o 14 días en el caso de la cabra 9 o bien 11 días dependiendo pues de que protocolo decidamos utilizar utilizamos un carnero caudepidectomizado un calentador producto provisto de un chaleco marcador para que nos detecte las hembras que vayan entrando en celo si ya nosotros conocemos eso yo quiero mostrarles los protocolos de sincronización de celo y ovulación que nuestro equipo ha utilizado y que le ha dado excelentes resultados así tenemos entonces que en el caso de las ovejas tenemos yo lo denominé un protocolo A el protocolo A tenemos las esponjas por 13 días son esponjas intravaginales el synchro small room con 60 miligramos acetato de medroxiprogesterona el día 48 horas antes de retirar la esponja colocamos el SG 400 unidades internacionales y la inseminación la llevamos a cabo el día 15 es decir podemos entonces y la hora de inseminación va a depender como les dije si la vía de deposición del semen si es transcervical o si es transactominal nosotros trabajamos en el retiro de las esponjas retirando las esponjas cada 15 minutos en ocasiones cada 10 minutos yo siempre recomiendo 15 minutos porque no sé la destreza que tiene el inseminador en inseminar cada animal pero en 15 minutos es tiempo suficiente para que él insemine una mientras le llega el momento de la inseminación a la que sigue con esto garantizamos de que todas las hembras se están inseminando al mismo número de horas posterior al retiro de la esponja el protocolo B de la sincronización de ovejas para inseminación artificial es un protocolo corto donde trabajamos una esponja por nueve días el día nueve junto con retirar la esponja colocamos aquí un lúteo lítico ok un el decoprostenor para inducir la regresión del cuerpo lúteo que pudiese estar presente más el ASG que nos va a ayudar a inducir la ovulación porque aquí si utilizamos decoprostenor y en el protocolo anterior no muy sencillo el protocolo anterior dura 13 días y la vida media del cuerpo lúteo en la oveja dura 12 en promedio de manera que aún cuando en el momento que colocamos la esponja el dispositivo el animal estaba con un cuerpo lúteo en formación ya al día 13 de retirar la esponja ya no hay cuerpo lúteo entonces colocar prostaglandina en las ovejas en el protocolo largo de 13 días o 14 días también es botar el dinero acá sí porque tenemos al día 9 un cuerpo lúteo podríamos tener un cuerpo lúteo activo y necesitamos regresionar ese cuerpo lúteo para garantizar la ovulación y el objetivo final que es la preñez del animal tenemos un protocolo C que podría ser es igual al anterior solo que tanto el decoprostenor como la SG la colocamos 48 horas antes de retirar la esponja este protocolo a pesar de que significa que yo tengo que ir un día más a la unidad de producción o donde tengamos los animales a aplicar estos medicamentos es el protocolo que mejor resultado nos ha dado a nosotros y es el que nosotros generalmente utilizamos de rutina cuando colocamos 48 horas antes de retirar la esponja tanto en el protocolo largo como en el protocolo corto de la SG y el decoprostenor en el caso de las cabras para la inseminación artificial trabajamos el protocolo largo que dura 9 días y aquí si es indispensable colocar tanto en el protocolo largo como en el protocolo corto el decoprostenor porque la vida media del cuerpo lúteo en la cabra dura entre 15 y 16 días de manera que tanto en el protocolo largo como en el protocolo corto podríamos tener un cuerpo lúteo activo y si no lo regregacionamos no va a haber ovulación no va a haber la posibilidad de que ese animal quede preñado entonces el mismo día de retiro de la esponja aplicamos el decoprostenor y la SG y estaríamos inseminando el día 11 dependiendo de la ruta de inseminación que nosotros estemos vayamos a utilizar con repito si es transcervical o es transabdominal el protocolo B de sincronización de cabras es igual a la anterior pero la SG y el decoprostenor lo colocamos 48 horas antes de retirar el dispositivo y repito este es el protocolo que mejor resultado nos ha dado a nosotros ahora vienen los protocolos para superovulación de ovejas donadoras este es un protocolo que utilizamos en una tesis de maestría del cual yo fui el tutor y pues es un protocolo que nos dio excelentes resultados las esponjas fueron mantenidas en la vagina por espacio de 14 días con un intercambio el día 6 colocamos la esponja el día 0 el dispositivo el día 0 esponjas impregnadas con acetato de medroxiprogesterona 60 miligramos luego el día 6 se hizo un cambio de esponja y se agregó un ml de cloprostenón el día 12 comenzó entonces el tratamiento superovulatorio con foltropin B que es FCH porcina aquí entonces a dosis de 50 a MPM el día 13 30 a MPM el día 14 20 a MPM el día 14 se retira la esponja también y luego se detecta celo y se decide si se va a llevar a cabo monta natural porque tengamos un macho con un valor genético excelente o bien por inseminación artificial si tenemos un semen de alta calidad ¿ok? tanto el día 15 el día 16 el día 20 se dejan sin agua y comida y el día 21 se procede a la recuperación de los embriones al lavado del útero y procedemos entonces o bien a congelarlos a vitrificarlos o a transferirlos si tenemos las hembras donadoras ya sincronizadas listas para recibir los embriones que recuperemos de esta hembra donadora el protocolo B de superovulación de las ovejas donadoras tiene algunas variantes también cambiamos la esponja el día 6 pero aquí aplicamos un complejo vitamínico el día que colocamos la esponja colocamos también decoprostenol el día 6 y la dosis de foltropin baja aquí es 40 miligramos a MPM el día 12 el día 13 30 miligramos aplicamos la SG el día que retiramos el dispositivo el día posterior ese mismo día colocamos 20 miligramos a MPM y aquí hay una variación al día siguiente del retiro del dispositivo colocamos 10 miligramos a MPM luego se detecta celo el día 16 el día 20 se retira el agua y la comida de los animales para el día 21 hacer el lavado y la recolección de los embriones dándole el destino que dijimos anteriormente se vitrifican se congelan o se transfieren el protocolo de sincronización de ovejas receptoras es decir ya tenemos las que donaron ahora las receptoras es muy parecido al protocolo para la super ovulación aquí dejamos perdón para la inseminación dejamos la esponja por 14 días ese mismo día se puede aplicar la SG o 48 horas antes que es el protocolo que generalmente yo utilizo se detecta se comienza a detectar celo el día 20 se dejan sin agua y comida y el día 21 se procede a transferirle los embriones y se coloca una esponja adicional ese mismo día creando la simulación de un cuerpo lúteo secundario a nivel de vagina para garantizar la implantación del embrión cosa que no se hace cuando hacemos inseminación artificial en el caso de la super ovulación de cabras es un protocolo muy parecido al de la oveja solo que las esponjas se dejan nada más por 10 días no por 14 días y el protocolo comienza a aplicarse el foltropin desde el día 8 donde colocamos igual 40 miligramos a MPM el día 9 el día 10-20 e igual al día siguiente el día 11 10 miligramos a MPM en conjunto con las 400 unidades internacionales de ESG se procede a la inseminación artificial o monta natural el día 16 se retira la esponja y el perdón en la comida y el agua y el día 17 se procede entonces a la recolección de los embriones al lavado y a la transferencia si se va a transferir o a vitrificar si se van a preservar esos embriones ok en el caso de las receptoras tiene un protocolo parecido al que usamos para la sincronización para inseminación ok donde demora 9 días la esponja a nivel de la vagina y se aplica el día del retiro de la esponja o 48 horas antes el decoprostenor y la ESG y el día 17 procedemos a transferir los embriones y a colocar una esponja adicional para mantener lograr mantener esa gestación y lograr la implantación del embrión ok en el caso de las receptoras el protocolo B es colocar la ESG y el decoprostenor 48 horas sobre todo la ESG 48 horas antes del retiro del dispositivo lo demás es exactamente igual de esta manera pues culminamos esta disertación esta charla espero pues que haber cubierto las expectativas que ustedes tenían y estamos a la disposición para aclarar cualquier duda cualquier inquietud y dejo en ustedes pues esa opción de pedir que le aclaremos algunas dudas y estamos para ello y de verdad gracias a ustedes por aceptar la invitación a este ciclo de conferencias virtuales muchas gracias gracias